Feliz y bendecido día, si quieres hacerte una media mañana o un desayuno saludable y rápido, les voy a enseñar a hacer unos rollitos de zucchini. El zucchini es un pepino que tiene muchas propiedades antioxidantes para el organismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer así? Acá. Cogemos el pepino, el zucchini y lo partimos en hojitas así largas, en laminitas. Este va a ser el tamaño de nuestro rollito. Cuando ya esté sazonadito, yo lo sazone con mantequilla. Es una mantequilla orgánica, pero si no tiene, con aceite de oliva o con lo que ustedes quieran. Lo sazone, le eché ajito, le eché un poquito de pimentón, ralladito y me ha quedado así su asadito. Eso queda súper blandito. Cuando ya esté así blandito, le agregamos una laminita de jamón. Le añadimos encima una laminita de jamón cubriéndolo. Y luego, una laminita de queso. Esta es una media mañana súper saludable, puede ser para los niños del colegio. Entonces empezamos a enrollar. Como esto me queda ya blandito, entonces queda muy fácil de enrollar. Ustedes lo pueden enrollar y colocarlo en un palillo. Un palillo de acá, de cocina, sino que a mí se me acabaron. Entonces lo voy a hacer así. Y lo llevo a la olla de aire. Si no tienen olla de aire, ustedes lo hacen en una estuja, en un sarténcito. Esto en un momentico está. Y son unos rollitos muy deliciosos para empacarle a los niños para una media mañana o para nosotros un desayuno o una cena súper saludable. Y así me han quedado los deliciosos rollitos de suquín. Esto lo pueden cambiar la proteína, la pueden cambiar por pollo, por carne o atún. O salmoló, ya lo que ustedes, como ustedes lo quieran hacer. Quedan súper deliciosos y súper fáciles para un desayuno súper rápido y saludable. Dios les bendiga.